Amante de las invasiones extraterrestres, hoy les traigo mi crítica del nuevo estreno de Netflix, Campamento en el fin del mundo. Cuatro adolescentes son testigos de una invasión alienígena cuando están de campamento. Ahora unirán fuerzas para salvar al mundo. Por Dios, espero que a nadie se le ocurra convertir a James Bond en un puber o en un joven espía, ya que están de moda los héroes de colegio o de preparatoria. La película no es buena ni mala, tiene momentos muy divertidos, los efectos especiales están a la altura y a veces uno que otro diálogo sobrecargado de madurez. Se puede distinguir estereotipos en los cuatro muchachos, lo cual hace a la película más comercial que la misma Coca-Cola. Esta fórmula ya manoseada nunca podrá pasar de moda en estas producciones. No te puedo decir si el guión es bueno, si hay buenas actuaciones, si la fotografía es atractiva, porque estas películas son para verlas haciendo otras cosas. Pero si ya vistes todas las pelis de Netflix y te queda esta, entonces siéntate y pasa un rato divertido, también lo puedes ver en familia. Campamento en el fin del mundo, una película para todas las edades, pero no para todos los gustos. Si te gusta la fotografía, te dejo el link de mi nuevo canal en la descripción. Esto ha sido todo, hasta la próxima Néfilos. Número El Continuado 1 2 3